Subiré un día, rodeado de gloria, hacia donde nunca existan penas, cantos, ni tribulación. Subiré un día, cantando victoria, la victoria eterna, que me dio mi Cristo con su salvación. Ya no tengo nada porque mi Jesús rescató mi alma de la oscuridad y puso en mi ser de su amor la luz que sigue en mis pasos y con su ternura mi vida limpió. Y con su ternura de mi corazón, también me hizo ver otra dimensión, eterno descanso. Ya no tengo nada porque mi Jesús rescató mi alma de la oscuridad.